¡Hola a todos! Yo soy Lucy y estamos en un nuevo vídeo. Y bueno, antes de empezar el segundo episodio del Roleplay, para los que no lo sepáis, esta es una serie que estoy haciendo con Elena, es un Roleplay de Animal Crossing que nos hemos inventado. Así que si no visteis el episodio anterior os lo dejaré por aquí arriba en una tarjeta o lo podéis ir a ver que estará en una lista de reproducción que he creado para el Roleplay. Dentro de poco haremos un casting para elegir a más personajes. Y bueno, ya no me voy a enrollar más, así que disfrutad de este capítulo. Bueno, pues lo que podemos hacer es que cada uno elija una habitación y ya veremos qué tal nos va. Vale, pero intenta no cruzarte mucho conmigo. Sí, tú no te preocupes por eso, yo tampoco quiero cruzarme contigo. ¡Ay, yo quiero vivir humildemente! ¡Claro, claro! ¡Eh, espera! ¡Oye! ¡Oye, por qué no me has esperado! ¡Madre mía, qué decoración tan increíble! ¡Pero qué cutre! ¡La primera que entra en la de esta habitación! ¡Oye! ¡Oh! Bueno, pues supongo que me quedaré con esta. Bueno, vamos a ver. ¡Oh! ¡Madre mía, me encanta! Se parece un montón a la habitación que tenía en mi casa. Y encima me han dejado este sofá de mi color favorito y esta cama tan genial. Bueno, yo me he traído aquí unos cuantos, voy a decorar toda mi habitación llena de instrumentos. Voy a ir poniendo unos cuantos. ¡Ups! Creo que el órgano ocupa demasiado. A ver. Sí, yo creo que en este lado podría quedar bien. Me queda mucho trabajo por delante. ¡Uf! Me ha llevado un rato pero casi he terminado. Solo me falta poner el piano de cola en su sitio. A ver. Bueno, tapa un poco la cama. Yo creo que la voy a poner un poco más para aquí. Me gusta mucho cómo me ha quedado. ¡Ah! Este es mi nuevo hogar. Bueno, antes de nada voy a ver el resto de la casa. ¿Cómo puede decir que esta decoración es horrible? ¡Si es genial! Mira, hasta está el Big Ben y la Torre Eiffel. Hace un rato que no la veo. Bueno, quiero ver lo que piensa ella de vivir humildemente. Vamos a ver. ¡Madre mía! Ah, es que te da envidia mi cuarto. Esto es lo que tú entendías por vivir humildemente. No querías empezar una vida más tranquila. ¡Obvio! ¿Dónde ves tú el mayordomo? Porque yo no lo veo. ¿En serio? Bueno, ya que estás, podías vestirte mejor. Ya que vas a compartir caso conmigo, no creo que la gente me vea con una persona con tan mal gusto. ¿Perdona? ¿Mal gusto yo? Por favor. Mira a quién fue a hablar la que va toda repipi por un pueblo. Mira, ¿ves? Yo voy toda normal. Además, no te metas con mi estilo. Yo he visto como quiero. Bueno, para tener un buen estilo hay que comprarse ropa de marca. Yo esa no veo que sea ropa de marca. Bueno, no es ropa de marca, pero yo creo que está bastante bien. ¿Comprado en el mercadillo? No, comprado en TomNork. Es Graciela, pero por favor, todo el mundo lo conoce. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué? ¿Me estás echando? Sí, porque no conoces Graciela. ¡Fuera! Madre mía, esto va a ser una pesadilla. No tendría ni que haber entrado. No sé cómo voy a poder vivir con ella de verdad. ¿Qué? Se me ha caído el otro lado otra vez. ¡Fuera! ¿Qué tal? Oye, no quieres ser... ¡Le estás hablando al hipoputamo! ¡Se vio mi hijo! ¡No huyas! ¡Le estás hablando al hipoputamo! Podemos hacer que sea tú, no huyas. ¡Le estás huyendo de mí, hipoputamo! ¡Se vio mi hijo, por favor! ¡No huyendo de mí, hipoputamo! ¡No huyendo de mí! ¡In